Hidruros Los hidruros son mezcla de un metal con un H- Es que el hidrógeno puede funcionar como H- o como H- Cuando funciona como H- se llaman hidruros Hidruros Hidruro sódico Yo pongo NAMAS que es el sodio y H- Intercambio las cargas Hidruro férrico El hierro tiene 3 Y el hierro no tiene 1 Se intercambian las cargas Hidruro ferroso El hierro tiene 2 Hidrogeno 1 ¿Vale? Chupado Es que esto no Esto no tiene nada Ahora lo que viene ahora sí Es lo que a mí me gusta Hidruro férreo Hidruro férreo Hidruro férreo Hidruro férreo